La matina, mi son alzato, bella chao, bella chao. La matina, mi son alzato, y he encontrado el invasor. O partidiano, porta mi vida. O bella chao, bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta mi vida y mi centro de morir. Ese yo moyo, da partidiano, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese yo moyo, da partidiano, tu mi debi, se peliré. Ese peliré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese peliré, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fior. Ese peliré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese peliré, la sui montaña, me dirán, oh, qué bel fior. Ese peliré, la sui montaña, me dirán, oh, qué bel fior. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Hueles en ti, que más serano, me dirán lo que es el fior.